Amigos de Mundo Track TV, si no más representante de U-Ton acaba de entregar una flota de buses a Golden Perú Bus. Más información aquí en Mundo Track TV. Amigos de Mundo Track TV, nos encontramos con Julio Carranza de Sinomac. Bueno, hay una entrega importante de flotas a Golden Perú Bus. Bueno, ante todo agradecerles a ustedes por siempre estar en los eventos importantes de nosotros de Sinomac. Golden Perú es una empresa muy importante, representativa en el medio local, en transporte personal y turismo. Es muy importante para nosotros haber vendido esta primera flota de buses. Son seis buses, seis unidades de turismo, buses de siete metros, que van a entrar a competir directamente al sector de turismo a nivel nacional. Estas unidades se van a usar para APEC, que está pronto a venir, y luego posteriormente la van a usar a los servicios que tiene Golden a nivel nacional. Esta unidad es una unidad que tiene un motor Cummins. Es una unidad que tiene 154 HP, caballos de fuerza. Tiene cuatro cilindros, 3.800 centímetros cúbicos. Esta unidad rinde entre 24 a 25 kilómetros por galón en ciudad y en carretera está entre 33 a 34 kilómetros por galón. Es una unidad que, a diferencia de las marcas con las que compito con esta unidad, tiene una caja ZF de siete velocidades, seis delanteras y una de retroceso. Y aparte también escuchen el ruido. Ahorita están con un ruido quizás un poco molesto, pero cerramos la tapa y se fue el ruido. Entonces, es otra ventaja también de esta unidad, que siempre los motores delanteros tienen a sonar mucho y a incomodar a los pasajeros del salón. Esta unidad ya es como si fuera casi una unidad con motor trasero. Tiene aire acondicionado. Pantalla, ¿no? Tiene una pantalla delantera. Los asientos, si se dan cuenta, son bastante cómodos y reclinables, con coderas a los costados para poder acomodar los codos tranquilamente. ¿Presionas, no? Acá y... Así es. Presionas y puede el asiento retroceder. Cada unidad también cuenta con un cinturón de seguridad, que es una norma allá del ministerio. Tiene también la radio, las luces de salón, las luces de afuera. Freno de motor, 25 asientos, como ya lo habíamos mencionado, con aire acondicionado, unas pequeñas paqueteras, para uso de repente de carteras o mochilas muy pequeñas. Y si te das cuenta, puedes caminar tranquilamente en el salón. Otras unidades con las cuales yo compito con este modelo, es un poco incómodo, tiene que estar un poco agachado. Acá puedes caminar tranquilamente. Así es, justamente, eso es lo que yo quería decir. Pepe es bastante alto y puede estar caminando sin ningún problema. Bueno, y viendo la parte externa de la unidad, otra parte importante de esta, es la bodega. Es una bodega trasera, para una capacidad de maletas de 25 aproximadamente. Bueno, estas son las cajas de herramientas que tiene la unidad, para esta entrega. Pero tiene una capacidad para 25 maletas. Lo que ves al fondo, es lo que usamos para la llanta de repuesto. Entonces, eso también es otra ventaja, a diferencia de las marcas con las que yo compito en este momento, en este sector. Los aros que tienen, es un aro de 17.5, es un aro tubular, que se encuentra fácilmente en el mercado. Esta unidad varía el precio entre 52 mil a 58 mil dólares, dependiendo de la configuración. En este caso, esta configuración es full, porque tiene lunas selladas, aire acondicionado. Una configuración estándar es lunas corredizas, sin aire y con asientos fijos acolchados. La garantía de esta unidad es de 18 meses o 150 mil kilómetros, lo que ocurra primero. Estas unidades ya están rodando en el Perú, no solamente en Lima, sino también en provincia, trabajando para sectores mineros, sectores de educación, en fin. Entonces, es una unidad que ya tiene un stock de repuestos también en Sinomac, garantizado, con personal calificado también para los mismos. Yutón, en estos casos, ya ustedes nos han acompañado en la visita a Chimbote, con la empresa América Express. América Express también confió en Yutón, porque Yutón está siempre a la vanguardia de poder traer al Perú unidades que se puedan adaptar al requerimiento o al uso que se da en el Perú. Es por eso que estas unidades, como vuelvo a repetir, no solamente pueden trabajar en el sector de transporte personal, turismo, sino también para el sector minero, que es un sector un poco complicado por las trochas. Sin ningún problema, esta unidad puede trabajar. Y como he leído, con la garantía y con la confianza que Sinomac les da al respaldo de estas unidades. Amigos de MundoTrack TV, nos encontramos con el señor Max Cantoral, quien acaba la marca Golden Perú de comprar una flota de buses Yutón de Sinomac. ¿Qué tal? Bienvenido a MundoTrack y a MundoTuerca TV. Buenas noches. Bueno, acá hemos recibido la visita de los responsables de la marca, Yutón, el señor Julio Carranza y el señor Chang, donde nos hacen entrega de 6 unidades de 25 pasajeros equipadas para turismo. Ya la empresa cuenta con 17 años operando en el mercado, liderando el transporte turístico y corporativo. Ya con esta flota de unidades ya sumamos casi 100. Nos estamos preparando para, en no menos de un mes, hacer los servicios de APEC 2016. Y sumando pues a esta marca muy representativa, una de las más grandes en China, que es Yutón, bueno, en representación de la licenciadora Ismael Gar, gerente general de la empresa, le hacemos el agradecimiento a la empresa Yutón por confiar en nosotros. ¿Por qué adquieren esta marca? Adquiremos la marca a consecuencia de que queríamos diversificar nuestra flota, porque tenemos unidades de diferentes marcas, pero ninguna de nuestras unidades era china. Hacemos transporte turístico, Nazca, Chincha, Paracas, Full Day, City Tour. Esta semana hemos sido el auspiciador de Teletón, del año 2016. Dentro de dos semanas vamos a ser el sponsor oficial del campeonato Liga de las Américas Fútbol 7, que se ve acá en el Perú, en el estado de Mandarbonía. Y también vamos a inaugurar ahí las unidades haciendo el traslado. Qué bueno, qué bueno. Entonces que eligieron Yutón de Sinomag, me imagino, por la tecnología que tienen, la seguridad. Claro. Hemos recibido una propuesta bastante tentadora de Yutón, ofreciendo cosas que otras marcas no están ahorita teniendo. En lo que es tecnología, las unidades están en línea, están actualizadas. Estas unidades van a entrar a operación dentro de 15 días aproximadamente. Y, bueno, como les mencionaba, en nombre de Golden Perubus, muy agradecidos. Y esperemos que no sea el único día en que le demos a cara la bienvenida a ellos. Esperemos que sean muchos días más, con nuevas flotas. Ok, gracias y muchos éxitos. Igual, Madera. Buenas noches.